De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos, 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 segundo día Bien, pues, hoy día sí, hoy día es el día de todos los bifurios Esos hermanos, esas personas queridas que ya están gozando, pues Están gozando con el Señor en esa patria definitiva Están preocupándose de nosotros, están felices allá Y nosotros a veces estamos, uy, lloramos y lloramos Y no lo soltamos nunca Ese es el egoísmo que tenemos adentro, pues Que quisiéramos con esa persona tenerla, tocarla Y no nos preocupamos de ellos Que a lo mejor su salud no era lo mejor Pero no, yo quería hacerlo y estoy enojada con Dios Porque me la llevó En vez de estar agradecido con Dios Porque se acordó y vino a buscarla a gozar en esa patria definitiva Acuérdate que no estamos aquí para siempre Estamos de paso Y que cuando el Señor nos viene a buscar Es el nacimiento, la nueva vida La vida perfecta Que ojalá lleguemos todos Y podamos gozarlo Por eso estamos peregrinando Y acordémonos, oremos Oremos por ellos Y dámosle al Señor que los acerque Más porque el cielo están los que ya limpiecitos Están en el purgatorio Es el lugar de ahí que saben Es la esperanza de que saben Y van a acercarse más al Señor Y cada oración tuya por las personas que ya están ahí Se van a acercar Cada oración tuya Mira que maravilloso Y si esa persona que tú ya estás rezando Está con el Señor Bueno, esas oraciones van Nunca se pierden Sino que esas personas que a lo mejor ¿No es cierto? Nadie ora por ellas Están ahí esperando que tú Por esa almita del purgatorio Que nadie reza por ellas Así que ese es nuestro compromiso de hoy día Y mira Y nos toca hoy una preciosa oración No permitas, Dios mío Que me encierre en mis preocupaciones No dejes que mi boca se llene de lamentos Ayúdame a salir de mí mismo Escucho tu invitación a la vida Y quiero decirte que sí, Espíritu Santo Aunque he vivido muchos días grises Llenos de fracaso Hoy quiero intentarlo una vez más Para que todo lo que suceda Puede ser transformado por tu amistad Ven, Espíritu Santo Todo puede ser transformado por tu amistad Pidámosle aquí con tus palabras Que no te cierres en las preocupaciones En lo que yo pienso Que estoy y que no me abro Sino que pidámosle al Espíritu Santo Que nos dé esa luz Para aclararnos Para darnos La fuerza Para salir adelante Así que esa oración Con tu palabra Ya, porque el Señor dice Que escucho que tú me quieres Invitar a que cada día sea mejor Y aquí estamos nosotros Para salir adelante Con tu Espíritu Con tu ayuda Así que, dígamosle Gracias, Señor Gracias, Señor Y estas son ayudas Como ustedes me dicen Que esta oración Ustedes sacan Sacan algo de ahí Pero van dando la luz Para que todos los ruidos Que se parecen Tú de repente dices Tantos ruidos que hay Bueno, son los ruidos de la vida Los ruidos del día que tenemos Y que de repente Ni los escuchamos De repente uno dice ¿Por qué está? Porque el ruido no lo escuché Porque estoy tan acostumbrada A que todas estas cosas Lleguen, estén Que ya los hago comunes Y eso es lo que quiere Satanás Que todas esas cositas Todas esas rabias Todas esas partes de perdón Todas esas cosas que tiene Si son tan chiquititas Y de ahí después Va agrandándose Y veamos Que nos va dando La luz del Señor Hoy día Para que Para que precisamente Esos ruidos Yo los pueda captar Y que pueda decir Si están Si soy Que esa falta de perdón Si la tengo Que esas rabias Las tengo Que esas iras Las tengo Pero tengo que cambiarlas Y me doy cuenta Y chao Satanás Yo me doy cuenta Y no me vas a seguir Envolviendo Que no Que poquito Esa fuerza La da quien Esta palabra de Dios Pues como decíamos ayer Comenzamos Con estas cartas pastorales De Timoteo Y vamos a ver Que nos dice hoy día En primera de Timoteo 5 Te están hablando a nosotros La finalidad de esta advertencia Es alentar el amor Que procede De un corazón puro De una conciencia buena Y de una fe sincera Algunos Por haberse desviado De esto Han caído En pura palabrería Palabra del Señor Aquí vimos que Timoteo nos va ayudando A hacer todo Y ojalá nosotros No hayamos caído Solo en palabrería Que solo hablamos Bla, 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 bla No De nuevo decimos De nuevo decimos No hay tanta palabrería Sino que tu acción Tu actuar Vaya de acuerdo A lo mejor Con una palabra Que no cien palabras Y no de acuerdo Con tu voluntad Señor Así que digamosle Señor Ayúdanos Dame tu bendición Para que yo pueda Hacer Lo que tú dices Y no Lo que yo digo Lo que yo digo Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz. Gracias por ver el video